¿Qué te les pongo ahí así? Ya, ya La ganita, la ganita, la ganita La ganita, la ganita, la ganita Ya pasó de modo, ya Ya pasó de modo, ya Hubo a bombón, hubo a bombón Ya, ya 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 Ay, 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 ay. Ay, ay. Más갈os como tú Siempre te hablando de los memes Yo sabía que estaba buena Pero ni tanto hacía Ahora que te despuro Digo sí a ti para sí Hay que comprar el perfume Y todos los perros Eres la cocina Másilà como tú ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Mamama, mamama! ¡Mamama, mamama! ¡Mamama, mamama! ¡Mamama, mamama! ¡Mucha de su madre! ¡Buena, buena, buena! ¡Me cae de risa, mano! ¡Aperón fierrazo, mano! ¡Vamos, vamos!